Luego del trailer inicial y que tuviera un recibimiento un tanto fallido respecto a su imagen, su director Jeff Fowler nos ha prometido que haría los cambios para traer a un Sonic que gustase más a los fans. Desde entonces y en muy poco tiempo, hemos tenido noticias de distintas personas que aseguran tener el rediseño final de Sonic. Y claro, como mi canal va dirigido al análisis e investigación de la industria del videojuego, le he hecho un seguimiento, pues no falta quienes quieran falsificar estas supuestas filtraciones. Y es que no hay que olvidar que todo el mundo puede hacer una filtración. Y mi trabajo consiste en revisar la información que hay detrás de todo eso. Y es que en un rango muy corto de tiempo han aparecido bastantes. Incluso dos imágenes supuestamente filtradas por la misma persona, pero que poco tenían parecido una con la otra. Luego una fotografía de un standee algo lejana que no dejaba ver del todo bien su aspecto. Y sin embargo, en ambos casos, las fuentes, el origen para darles más credibilidad, eran desconocidas. Por una parte, uno provenía de alguien que no era cercano a la producción, sino de su amigo que le habría dicho que eran reales. Luego esta otra que apareció en un Discord desconocido y que simplemente soltó la fotografía sin decir nada. Y ahora tenemos esto. Este video es traído a ustedes gracias a los señores oscuros de Patreon para analizar esta imagen y lo que sabemos de ella. Lo primero es conocer su origen, ¿de dónde ha salido esto? Apareció en distintos lugares, más o menos el mismo rango de tiempo. Y por distintos usuarios en Twitter, pero según he podido revisar, el primero sería Sneddy, que junto a la imagen ha puesto esto. No puedo verificar públicamente la fuente, pero espero que esto ayude a la falta de tráiler de la película. Y en una esquina aparecen unas fechas, entre 12 de noviembre y 14 de febrero del próximo año. Cosa que esta última es la fecha de cuando se estrena la película. Luego están unas medidas de alto y ancho. Que por el contexto, ya no se está diciendo aquí que es un standee. Que son estas maquetas que se utilizan en los cines como promoción. También hay algo más que han apuntado los fans en esta imagen. Y son estas letras amarillas que están sobre todo. AM o Sam o Samic. Dentro del hilo hay personas que sostienen que estas siglas podrían venir de Sam Pro Station. Un conocido canal de YouTube que ha estado involucrado en otros leaks para la película. Y esto bien, podría ser una especie de marca de agua. Cosa que le serviría a él para que se referenciara como el origen de la fotografía. Tanto ha sonado esto, que subió un video comentando que no está involucrado con la producción. Ni lo que se comenta sobre él en Twitter y que no tiene nada que ver con esta imagen. Básicamente ha dicho, por favor, no me demanden. Claramente en un tono de broma como en el resto de su canal. Y horas más tarde aparecieron más usuarios con la captura completa. Y ahora se puede leer el resto. AMC. Esto de aquí será una sigla y ¿qué significa entonces? Pues mira, ahora cobra mucho más sentido. Pues se trata de una cadena de cines en los Estados Unidos. También podemos leer otras cosas como Saca una foto y compártala en el hashtag Catch Sonic. Cosa que recuerda mucho al supuesto anterior leak de un pasillo. Solo que esta vez el hashtag no es Sonic Movie. Ha sido reemplazado por este otro. Y siguen apareciendo muchas más cosas. En su costado derecho leemos Si tú fueras yo, tú estarías sentado ahora. 14 de febrero. Pero, ¿y esto a qué se refiere? ¿Qué sentido tiene? Es lo que muchos se han preguntado. Incluso para pensar si se trata de una broma. Bueno, esto hay que leerlo de acuerdo al contexto. Se supone que las personas lo verían fuera de la sala de cine. Y Sonic ya se nos habría adelantado Y nos estaría esperando sentado viendo la película. También aparece Jim Carrey interpretando al Dr. Eggman. Aparece aquí, pero no su rostro. Pero Mighty, ¿de dónde han salido estas imágenes? ¿Acaso son falsas? Mira, no te puedo decir si esto es real o no. Pero sí te puedo decir que esta vez Vienen en buenas condiciones. Carita de foca ilusionada. Así que analicemos esto con más detalles. Como he dicho en distintos videos Lo importante no es si te parece si es real O si te parece que es falso. Lo importante es la información Y si es que hay algo que lo respalde. Anteriormente, solo vimos casos únicos De varios renders, aunque con posiciones similares Con muchos detalles entre ellos que no coincidían. Y el caso del standee es especialmente raro Pues a estas alturas Se esperaría que hubieran más casos reportados como este. Después de todo, se trataría supuestamente De material promocional. Y ya debiera encontrarse en distintos cines Para ser usado. Después de todo, por su tamaño También es un poco difícil de esconder. Y en este sentido Esta imagen ya fue reporteada por varias personas Y con distintas tomas. Por lo que no es un caso único Como los anteriores. Lo que ciertamente lo ayuda Para creer en su veracidad. Pero Mighty, la gente aún así podría falsificarlo. Se podrían poner incluso de acuerdo Para ir soltando de a poco imágenes. Eso es muy cierto. Aunque sean varias fotos Y por distintos individuos El problema es que la mayoría Son personas random de internet. Lo que necesitamos es un medio creíble Que ponga su nombre ahí. Y que con sus contactos Afirme si esto es real o no. Las personas random de internet O de los foros Por desgracia No son suficientes en ese sentido. Además que muchos de ellos Tienden a ser anónimos. Esta imagen En realidad Si está respaldada por un medio creíble. T-S-S-Z Es un portal que lleva 20 años allá afuera Cubriendo solo noticias Dedicadas al personaje azul. Y en el reciente tiempo Han demostrado tener contactos Cercanos a la producción. ¿Recuerdan al render de Sonic De cuerpo completo? Sí. Ellos fueron los que publicaron Dicha imagen meses atrás. Y que además resultó ser cierta Antes que saliera el trailer. Por lo que Esto de aquí Sigue sumando puntos. Pero ¿Ellos sabrán más De dónde vino esto? Tras consultar con sus contactos Cercanos a la producción Le han dicho lo siguiente. Esta imagen Es parte de un email Enviado a todas las salas de cine Del país. Y además Incluía un enlace A una encuesta Del envío del stand promocional En la foto. La encuesta Les preguntaba a los cines Si podían acomodar El stand D De acuerdo a las dimensiones entregadas Y De acuerdo a TSSZ Pareciera sugerir Que el 12 de noviembre Podría Paramount De manera oficial Mostrar el diseño de Sonic En un nuevo trailer Sobre esto último Que dicen Lo expresan como una Posibilidad Que no están seguros Así que No debería tomarse como algo literal Pero Mighty ¿Esto significa que ya es algo oficial? Eso Es algo que muchos confunden Constantemente La palabra oficial Se refiere a que ha sido anunciado Públicamente Por alguien que representa La compañía Ya sean trailers Películas O videojuegos Lo que hace TSSZ Más que nada Es afirmar Bajo sus propias fuentes Luego Si Paramount Hace el anuncio Y resulta ser cierto Podría decir Que se ha confirmado Y es normal Que la gente se confunda Pues en internet Tanto para videos de YouTube Como revistas Poco escrupulosas Usan el confirmado Casi para todo Les he preguntado también A los chicos de la comunidad Que les parecen Estas nuevas capturas ¿Crees que sean reales? ¿Y qué te parece el diseño? Es bellísimo El único problema que le veo Es que en Latinoamérica Lo va a doblar Alguien que no sabe Ni el más mínimo Nada sobre doblaje A diferencia De alguien que sí siguió Y estudió para eso Se ve genial Su rostro luce Como la versión clásica Y su cuerpo Un poco más moderna Mil veces mejor Que el primer diseño Se ve genial Aunque no le pusieron Un ojo Es bellísimo El principal problema Con el otro Era los ojos Y las manos Es tan simple La solución Dos ojos grandes Y muy cercanos Y que las manos Llevas en guantes Para no verle las garras Y es que Es muy cierto Tal como dicen A Sonic Le han hecho muchos cambios Si es que este diseño Resulta ser así Por ejemplo Ahora sus zapatillas Se parecen más a clásico Y tienen mejores texturas Como en las suelas Que le da un toque Mucho más real Así seguro Alguna marca Se interesa en crearlas Para así tener Las zapatillas oficiales De la película Y como bien se han percatado Los ojos de Sonic Son dos globos Oculares separados Ya que una de sus características Del diseño original Es que Sonic Es básicamente Un cíclobe Algo que ya se ha inmortalizado En la literatura de medicina Como la enfermedad De Sonic Hedgehog Que prefiero No poner imágenes aquí Para no perturbar Dross a nadie Así que Búsquenlo Bajo su propio riesgo El caso es que Gracias al color blanco Que hay entre ambos Este pasa casi desapercibido No obstante Hay que tener en cuenta Una cosa muy importante Que esto es una imagen Estática Hecha para la promoción Ha sido creado Con esa intención Que sea atractivo A los ojos Incluso con los diseños Originales de Sonic En los póster Este se veía Oye Bastante bien Tenía hasta Ciertos aspectos clásicos Del personaje original Naturalmente Se veía distinto Pero mantenía Ese algo de Sonic Pero es que Justamente se trata de eso Cuando Sonic se mueve Y sobre todo Cuando se trata de su rostro Parece poco natural Dejando ese Valle inquietante Generador de memes Luego tenemos A las escenas de acción Que tratan de mostrar La espectacularidad Del personaje Con toda su velocidad Y creo que Hasta el momento No he leído a nadie Que no le haya gustado Dichas escenas Mientras que Las escenas Donde lo vimos correr Estaban dentro De lo correcto O lo que se podría esperar Del personaje Por una parte Está la que tratan De ser realistas O mejor dicho Típico de una película De Hollywood Con autos Y explosiones Y luego está Aquella secuencia Que recuerda más A las animaciones De caricatura Lo que me hace pensar Que Paramount Quiere crear una especie De mix Entre ambas cosas Sin embargo En ambas situaciones La animación Estaba bastante bien La verdadera debilidad De Sonic En su película Era gesticular palabras Y recrear Distintas expresiones Y habría que tener Ojo ahí Para cuando Paramount Decida mostrarnos El nuevo trailer Y si la tecnología Utilizada para los diálogos Habrá mejorado De alguna forma Porque recuerden El render Es decir El modelo 3D Del personaje Es solamente la mitad El resto Será verlo en movimiento Pero bueno Me gustaría saber Qué piensas de esto ¿Crees que TSZ Haya mostrado Lo que será El rediseño final? Y si es así ¿Te ha gustado Lo que has visto? Déjame tu opinión En la caja de comentarios Y un saludo especial A todas las personas Que me apoyen en Patreon Ya que gracias a ellos Este canal Puede seguir existiendo Yo soy Mighty Rengar Y eso ha sido todo por ahora Mighty dijo que era real Carita de foca con esperanza Oye Yo nunca dije eso Esperanza activada al 100% ¡Suscríbete al 100%! 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 ¡Suscríbete al 100%!